Hola, buenas noches, quiero mil likes en este vídeo y que se suscriban 323 personas, gracias. ¿Qué pasa manes? Yo soy el Opi23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo acontecido en la segunda división española, esa maravillosa división, esa maravillosa liga donde puede suceder todo, todo, cuando digo todo es que vayas hasta Tenerife y te pinte la cara al Tenerife, y lo digo más que nada porque tenéis un vídeo, ¿vale? Lo hice este fin de semana, me clavé 4000 kilómetros en dos días, en un periodo de unas 24 horas, para ir, ver cómo perdí al Sporting y volver, ¿vale? Os dejo el link al vídeo en la primera línea de la descripción, y además os lo dejo también en el comentario fijado por si queréis disfrutarlo. Si vais desde este vídeo, oye, pues ponedme el Opi, te dejo una F y me voy por donde he venido, ¿vale? Ese comentario me gusta, el Opi, te dejo una F y me voy por donde he venido. Bueno, vamos al lío. Como ya sabéis, en esta serie lo que hacemos es revisar marcadores, analizar la clasificación y echar un vistazo al fin de semana, a los partidos que vienen, donde yo, bueno, pues digo más o menos los pronósticos que creo y que me interesan de cara a que el Sporting pueda optar a algo aparte de no bajar, ahora mismo es el objetivo, ¿vale? O sea, es que esta serie, chicos, de verdad, cada vez que la hago, mi vida funciona en, digamos, tres fases. La primera fase, ir a ver al Sporting, ¿vale? Yo voy a ver al Sporting, me enfado. Fase 1, acabada. La segunda fase es cuando llego y me pongo a grabar el pospartido, ¿vale? Pues porque básicamente ya vuelvo a enfadarme, vuelvo a, estaba ya un poco relajado y vuelvo a enfadarme. Y la tercera fase es cuando hago esta serie, ¿vale? Cuando grabo esto, porque veo la clasificación, veo los resultados, veo todo y vuelvo a enfadarme. Y además le añadimos que cada 15 días viajo y por el medio metemos la edición de lo que viene siendo la experiencia de cómo perdió el Sporting, ¿vale? Por ejemplo, esta semana ir a Tenerife y ver, pues básicamente eso, volver a revivir lo que ya viví en el estadio, los enfados y acordarme de las jugadas y vuelvo a enfadarme, hostiazos al ordenador. Próximo destino, por cierto, es Santander, ¿vale? Dentro de 15 días, bueno, dentro de dos fines de semana, de domingo a las 6 y cuarto creo que es, así que me tendréis por Santander. Vale, así que sin más, vamos a darle caña, vamos a empezar por los resultados. Arrancamos, pues precisamente por el partido del Tenerife y el Real Sporting de Gijón, 2 a 1, perdimos, todos lo sabéis y repito que tenéis vídeo. Extremadura 1, Lugo 0, partidazo en la zona baja porque básicamente están ahí metidos los dos equipos, siguen ahí, pero bueno, en cualquier caso lo que hicieron fue apretar más todo. Ponferradina 3, Huesca 1, resultado bastante sorprendente, victoria de la Ponferradina, que por cierto, se mete casi casi en playoff, está a 3 puntos de playoff, mientras tanto Huesca, pues bueno, sigue ahí también, pero con 43. Deportivo de la Coruña 2, Las Palmas 1, el Deport sigue intratable, de hecho ya está casi adelantando al Sporting, están a un punto nuestro, recuerdo que en noviembre-diciembre era carne de segunda B, porque ya lo tenían más que defenestrado, porque el equipo ya había bajado, venga, alegría al goroto, ahí están, a este ritmo todavía suben directos. Ojo. El Che 2, Málaga 0, ojo la situación del Málaga que pinta fea, no sé hasta qué punto será cierto o no, pero se habla de una posible intervención de la Liga por el tema de los impagos y demás, o sea que complicadete lo tiene Málaga ahora mismo, están fuera de descenso, eso sí, pero en temas jurídicos, fiscales y tal, complicado. Fuenlabrada 0, Girona 1, buena victoria del Girona, que le sirve para engancharse a playoff, y bueno, Fuenlabrada sí, se cae de playoff, pero bueno, siguen igual a fuego. Cádiz 1, Zaragoza 1, partidazo en la zona alta que se salda con un empate. Numancia 1, Almería 1, sigue Almería 2 y Numancia, bueno, pues queda el píxel de playoff. Mirantes 0, Rayo Vallecano 0, entramos aquí en la zona de los empates, parece ser, punto para cada uno, están más o menos a mitad de tabla, 35 y 34 puntos. Real Oviedo 3, Albacete 1, bueno, pues el Oviedo que consiguió una victoria muy importante contra Albacete porque están ahora mismo empatados a puntos, fuera de descenso ahora mismo, aunque están empatados a puntos, pero bueno, salió del descenso. Y Racine 1, Alcorcón 1, Racine que sigue colista, este sí que lo tiene bastante complicado, ahora mismo a 7 puntos de salir del descenso, mientras tanto Alcorcón, pues mitad de tabla, 34 de chill. Va chicos, repasamos rapidísimamente la clasificación, Racine colista 21 puntos, justo encima Lugo con 25 puntos, también tenemos Extremadura con 26, triple empate entre Albacete, Real Oviedo y Málaga con 28, con 29 ya está el Tenerife, con 30 al Depor, con 31 el Sporting, tenemos un salto aquí de 3 puntos para llegar a Alcorcón y Rayo Vallecano que están con 34, con 35 Mirandés, Las Palmas y Ponferradina, con 37 Fuenlabrada y Numancia, ya entramos en los que están en playoff con el Girona que tiene 38, Elche 39, 43 puntazos Huesca y Zaragoza, 46 Almería, 49 Cádiz. Hay partidos pendientes entre Rayo y Albacete y entre Zaragoza y Mirandés, ¿vale? Y Mirandés, o sea, ahí está la movida, hay partidos pendientes, con lo cual, bueno, la clasificación puede variar. Y ahora nos toca entrar en lo que más os gusta, la parte de los pronósticos, la parte de analizar los próximos partidos y bueno, vamos con todo, me voy a mojar. Arrancamos, Almería, Racing de Santander, bueno, chicos, el Racing está como está, Almería, muy buen equipo, juega en casa, van segundos, lógicamente, victoria de Almería. Extremadura, Tenerife, partidazo también en esta ocasión en la zona baja, ¿por qué? Porque Extremadura si gana, adelanta a Tenerife, bueno, no lo adelanta, le empata, ¿vale? Si gana Extremadura, empata a Tenerife, si Tenerife gana, pues lógicamente pegarán una estallida y saldrán de allí, pues, volando. Realmente, visto cómo jugó Tenerife contra Sporting, que nos metió un meneo, podría decir un Tenerife. Pero Extremadura también viene de ganar en el partido anterior, así que vamos a decir un empate, un empate aquí. Girona, Huesca, partidazo, señores, partidazo. Girona, sexto, Huesca, cuarto, les separan cinco puntos, eso sí, de Girona a Huesca hay cinco puntos. Juegan en Montilivi, se habla de que Estuani puede interesar al FC Barcelona por la lesión de Dembélé, esto lo dejo ahí como un off-topic, ¿vale? ¿Qué me acabo de acordar ahora? Bueno, vamos a decir victoria de Girona. Venga, vamos a decir victoria de Girona, que juega en casa y que, bueno, empuja ahí. Pero ya os digo que aquí puede pasar prácticamente cualquier cosa. Las Palmas-Cádiz, otro partidazo, chicos. Tenemos a Las Palmas décimo con 35, Cádiz líder con 49. Juegan en Las Palmas, juegan en Gran Canaria. Las Palmas llega en una racha de cinco partidos, dos derrotas, tres empates. Mientras tanto Cádiz llega con tres empates, una victoria y una derrota. No es que estén los dos muy flamantes, así que empate. Zaragoza fue en Labrada. Ojo al partidazo, Zaragoza con 43, fue en Labrada con 37. Bueno, vamos a ir con los locales, vamos a ir con Zaragoza, que creo que, bueno, el estadio, además esa opción de engancharse en los puestos de ascenso directo, Zaragoza. Albacete-Ponferradina. Bueno, tenemos a Albacete ahora mismo en descenso. Tenemos a Ponferradina, pues, acechando los puestos de playoff. Juegan en el estadio del Albacete y, bueno, pues voy a jugármela aquí, eh. Aunque, a priori, pueda ser favorito Ponferradina, voy a jugármela con Albacete. Alcorcón-Deportivo de la Coruña. Este es un buen partido, un partido muy interesante. Alcorcón 34, Deport 30, Deport va fuego. Vamos a decir que gana Deport, ¿no? Vamos a decir que gana Deport porque es la dinámica, llevan 6 de 6 de los últimos 6, 6 ganados. O sea, a fuego. Sporting de Gijón-Mirandés. Bueno, chicos, aquí podría deciros felizmente que el Sporting es favorito, es mentira. Porque, de hecho, tenemos a Sporting con 31, a Mirandés con 35. Pero Mirandés lleva, de los últimos 5, 4 empates y una victoria. Nosotros vamos con el cuchillo entre los dientes, eso sí, pero no ganamos partidos. Entonces, bueno, jugamos en casa, jugamos en el Molinón, vamos a confiar en Yuki y en Murilo. Nuevo fichaje. Venga, gana Sporting. Lugo-Elche, Lugo-Elche, Lugo-Elche. 25 puntos Lugo, Elche 39. Elche en zona alta, Lugo en zona baja. Jugamos en Anxio Carro, eso sí, pero lo veo complicadete para Lugo, ¿eh? Lo veo complicadete... Vamos a decir un empate, un empate. Rayo-Vallecano-Real-Oviedo. Bueno, Vallecas recibe al Oviedo. Rayo con 34, Oviedo con 28. Hombre, yo creo que Rayo tiene mejor equipo que el Oviedo, así que vamos con el Rayo, ¿no? Además, todo el mundo quiere que gane el Rayo, creo yo, que vamos, la lógica aplastante es que tú le preguntas a cualquiera. Dices, oye, Rayo Oviedo, punga la Rayo, ahí está. Trejo, sé que me ves. Trejo, a fila, ¿eh? A fila. Y último partido, Málaga-Numancia. Bueno, tenemos al Málaga en esa situación tan complicada en cuanto a lo económico, con 28 puntos y al Numancia con 37 acechando playoff. Hombre, entiendo que la afición de Málaga, otra cosa no, pero con el equipo estarán volcadísimos. Juegan en casa, vamos a decir que gana Málaga. Y nada, gente, pues hasta aquí estaría la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que vosotros en la caja de comentarios podéis añadirme cualquier tipo de información, de fichajes, de cualquier actualidad que haya, por ejemplo, en Málaga, lo que queráis. Os invito a que me lo dejéis en la caja de comentarios. Ya os dije al inicio del vídeo que quiero mil me gustas y 323 nuevos suscriptores. Y bueno, pues lo ideal sería que el Sporting ganara. Otro tema será que lo haga. Así que nada, voy a hacer ahora directo de Huaycombe. Lo estoy grabando justo antes. De hecho, tenía puesto que empezase a las 21.50 y son i49. ¿Cómo lo veis? Ah, pues no, ya son i50. Venga, un abrazo, cracks.